Bien, por supuesto, por supuesto. Y en esa hora se necesitaba un partido nuevo que traiga algo frescura, por lo menos algo de ilusión. Bueno, y no hay que ir a vivir. Habrá que ver si Vox luego resiste una vez que haya entrado. A ver si Vox pasa mañana, no empieza a aceptar subvenciones, renuncia a la de las autonomías, empieza a incluir gente que no valga. Pero luego la Realpolitik, claro, tiene unas contrapartidas. Es decir, a la hora de la verdad, cuando tú negocias, por mucho que tú no crees en Estados Autonomías, tú en un momento determinado participas en la investidura, en un pacto de investidura, para un nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que es una autonomía, claro. Entonces, a veces es que la política real te exige hacer concesiones. Tú no puedes estar en la torre de marfil, teórica. Vox tendrá que demostrar que pueden llevar adelante algunas de las reformas que anunció, por ejemplo, Ortega Smith, que estuvo muy bien el otro día en Las Rozas, haciendo una crítica a la partitocracia, al control perjudicial, a la falta de separación de poderes. Eso estuvo muy bien. Hizo de un calado político como tampoco hace Abascal, que Abascal no se mete en cuestiones ideológicas ni en líos. Ortega Smith sí. Y entonces ahora Vox está obligado a demostrar que esas reformas que quiere traer es capaz de hacerlas o tiene verdadera intención. Como Vox empiece a defraudar las expectativas, va a caer, igual que ha subido, ha caído. Vox ahora se ve obligado a impulsar las grandes reformas que España necesita o, como dice Santiago Abascal muy bien, ser un movimiento social, irse del Parlamento, dejar de ser un partido político en un momento dado, si no tienen capacidad transformadora. Si Vox no demuestra capacidad transformadora, va a volver pasa mañana a aburrir a la gente y a decepcionar. Entonces yo creo que Vox tiene que mantenerse coherente y no defraudar, porque si no, igual que sube, caerá. Pero pasa que el discurso...